Ahí estamos listos. Así que, pues, familia, bienvenidos a todos ustedes. Por aquí les saludo a su amigo Alexi Salame. Familia, voy a aprovechar rápidamente los próximos minutos para compartir con usted. Sí, con usted que es emprendedor. Así que quiero mencionarles, ¿sí? ¿Cuántos de los que nos están viendo en este momento son emprendedores o conocen a alguien que es emprendedor? ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es una persona, ¿sí? Que no quiere estar como la mayoría de las personas, ¿verdad? No quiere estar ahí, metido en esa rutina donde se encuentra la mayoría de la gente. La mayoría de la gente está metida en un empleo, en un trabajo, trabajando por un salario, trabajando por horas. Y, pues, obviamente, eso es lo que hace, eso es lo que lo mantiene ahí. Pero hay personas que son los emprendedores, los que deciden brincar el corral, los que deciden brincar la barda, los que deciden salirse, ¿sí? Recuerdo hace años, uno de mis mentores nos contaba precisamente esta historia dice que ponían cangrejos y que en un lugar había bastantes cangrejos, pero, dice, había uno de ellos, en ese ejemplo que nos está poniendo, dice, había una olla así, llena de cangrejos, y uno de ellos estaba siempre buscando la manera de salirse, de salirse, de salirse de ahí. Y todos los demás que estaban, ¿verdad? Trataban de jalarlo, de no dejarlo salir ahí. Y usaba este ejemplo porque si usted pone cangrejos en una olla, se dará cuenta de lo que va a suceder, ¿sí? Va a haber algunos que están bien al gusto ahí, pero va a haber otros que van a tratar de salirse. Entonces, cuando se tratan de salir, los demás tratan de jalarlo. Y, ¿sabe qué? Eso sucede mucho cuando la gente quiere emprender, cuando la gente quiere hacer algo diferente, cuando la gente quiere salir hacia adelante, siempre va a haber algunos que lo van a tratar de jalar. Eso es algo de lo cual los emprendedores siempre nos va a suceder, siempre nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque eso es normal, ¿sí? La gente con la cual hemos estado siempre temen de que los dejemos ahí, que nos salgamos a hacer algo más y que los dejemos ahí. ¿Y sabe qué? Esas personas pueden ser nuestros familiares, incluso pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia más cercana, nuestras amistades. Entonces, siempre va a pasar, eso siempre le pasa a los emprendedores. Así que, familia, quiero dedicar rápidamente lo que es esta presentación para todos los que son emprendedores, los que han decidido hacer algo diferente. ¿Por qué razón, familia? Porque el emprendedor no está a gusto, no está conforme con lo que le da un trabajo, con lo que le da tener un empleo, ¿verdad? Siempre va y busca algo más. Así que, familia, lo que estaré enfocando, lo que es esta información es precisamente esa oportunidad que están buscando los emprendedores. Entonces, una cosa es querer emprender y otra cosa es saber qué es lo que vamos a emprender, ¿verdad? Hay personas que decían emprender, el abrir un negocio tradicional, una fiesta, un supermercado, un restaurante, algo que les gustaría, pero no tienen la experiencia, no conocen, no tienen el conocimiento cómo echar a andar un negocio. Y es ahí donde pasa muchas de las veces su primera experiencia el emprendedor, ¿verdad? Que va y inicia, ya sea endeudándose o haciendo grandes inversiones o entrando a querer emprender un negocio en el cual no tiene la experiencia. Y a veces podemos ver que gente fracasa y muchos de los emprendedores que han decidido emprender fracasan y hay gente que ahí se queda, ¿verdad? En el primer tropiezo, ahí se queda. Pero también hay personas que eso es parte, reconocen que eso es parte del éxito y entonces deciden seguir emprendiendo. Así que familia, hay personas que han estado emprendiendo ya por los últimos cinco años, por los últimos diez años. ¿Cuántos conocemos que han emprendido por tantos años ya? Y que tal vez a este momento no le han pegado algo. Que tal vez en este momento han invertido años de su tiempo, han invertido dinero, se han endeudado, les ha pasado de todo y tal vez no le han pegado todavía a lo que querían. Pero ¿saben qué? El sueño ahí está vivo. El sueño en su mente y su corazón ahí está vivo. Y siguen buscando, sí, siguen buscando porque una vez que el emprendedor sabe que tiene alas y que puede volar como las águilas, pues no se va a querer quedar ahí en el gallinero donde están las gallinas, ¿verdad? Él sabe que fue hecho para volar en las alturas. Entonces, esa es la mentalidad del emprendedor. El asunto es que tiene obviamente la mentalidad, pero no sabe qué es lo que puede emprender. Ahora, ¿cuántas personas conocemos o cuántos de los que me están viendo en este momento ha emprendido más de un negocio, dos negocios, tres negocios, cuatro negocios, no sé cuántas veces y ¿sabe qué? Una de las cosas que siempre nos dice uno de los grandes mentores en liderazgo, el señor John Muswell, cuando hay personas que han emprendido y piensan que fracasaron, ¿verdad? O perdieron, más que todo, más que si se trata de dinero o tiempo, lo que sea. Él dice, nunca se pierde, sí, siempre o se aprende o se gana. Hay gente que usa la palabra perder. La palabra perder es para los perdedores, ¿verdad? Pero todo aquel emprendedor, el emprendedor no es perdedor. El emprendedor simplemente o gana o aprende. Una de las dos cosas, ¿sí? Entonces, familia, todos los emprendedores, si usted ha estado intentando una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, no sé cuántos años lleva intentando algo, no sé qué tantos proyectos lleva intentando en el mundo tradicional, en el mundo del mercadeo en red, en la industria que sea. Simplemente, usted está emprendiendo, ¿sí? Y cada proyecto es un nuevo reto donde o va a ganar o va a aprender, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí han aprendido? ¿Sí? ¿Cuántos años lleva aprendiendo? ¿Qué tantos proyectos usted ha emprendido? ¿Y cuántos retos por todo lo que ha pasado? Quiero mencionarle que eso es normal, es parte de lo que le va a suceder a los emprendedores, pero al final, al final, al final, le va a terminar pegando si nunca se da por vencido. Así que familia, quiero mencionarles que lo que me ha ayudado en lo personal en todos estos años es precisamente a tener esa visión, a tener esa determinación desde que decidí brincar el corral donde estaban todas las gallinas, ¿verdad? Y brincar como águila y comenzar a volar en las alturas, desde ese momento nos damos cuenta que nosotros pertenecemos precisamente en el mundo del emprendimiento. Por esa razón, nunca vamos a regresar hacia atrás porque nuestra mentalidad está en el mundo del emprendimiento. Y yo felicito a todos los emprendedores que tienen esa mentalidad. El simple hecho de usted saber que hay algo más de lo que conoce, usted nunca jamás va a estar en paz con usted mismo hasta que no logre lo que usted quiere alcanzar. A algunos uno les va a llevar más tiempo que a otros dependiendo qué tanto aprenda de lo que usted ha emprendido. Si no se queda ahí tirado, o sea, porque una de las cosas en los emprendedores siempre va a haber retos, nos vamos a caer, pero el problema no es caernos, sino el problema es quedarnos ahí tirados, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es simplemente levantémonos, vámonos, Dios nos da otra oportunidad más para seguir emprendiendo y seguir hacia adelante. Entonces, quiero mencionarle que estos minutos le estoy compartiendo a usted porque yo sé que muchos se van a identificar conmigo. Día tras día hablo con personas que han emprendido en algún proyecto o la cantidad de proyectos y muchos se quedan ahí, sí, muchos están ahí, están sentados, se dieron el sentón ahí y ahí están y yo les me pregunto si tú eres emprendedor ¿qué estás haciendo ahí? Vámonos, hay que seguir emprendiendo. Hay personas que me dicen es que comencé esto, comencé aquello, perdí tiempo aquí, perdí dinero, aquí no logré lo que yo quería y entonces yo creo que esto no es para mí. Claro que es para ustedes pero ¿sabe qué? Siempre en el mundo del emprendimiento siempre va a haber retos. Entonces, tenemos que entender que hay que estar listos para enfrentar esos retos. Tenemos que entender que va a haber retos. O sea, los retos esos son necesarios, ¿sí? Porque ¿sabe qué? Los retos son los que nos hacen fuerte, los que construyen nuestro carácter. Entonces, gracias a Dios por los retos porque si no hubiera retos, pues entonces usted tuviera todo debilucho, ¿verdad? Y cuando venga lo mero fuerte, pues no va a tener la manera ni el carácter para poder liderar su negocio y lo que se requiere para ser un emprendedor exitoso. Entonces, los retos son necesarios, son importantes, que va a fracasar. Sí, eso es parte del éxito. Hay que fracasar primero antes de pegarle al éxito. Nadie que no está dispuesto a fracasar, entonces, no está dispuesto a esperar el éxito porque el éxito siempre está después del fracaso. Así que primero hay que fracasar para luego, obviamente, poder triunfar, ¿verdad? Pero el fracaso no significa perder. El fracaso es parte del camino que nos vamos a encontrar para llegar hacia el éxito. Así que familia, todos los días podemos estar aprendiendo, pero a la misma vez estamos ganando. Estamos ganando, obviamente, sabiduría, estamos ganando experiencia, nos estamos preparando y divide que el día de hoy, sí, esto es para todos los emprendedores, familia. Yo no sé por lo que haya pasado cada uno, los negocios que haya emprendido, las cosas que lo haya intentado, las veces que se haya caído, las veces que usted piense que ha fracasado, no importa nada de eso. Aquí lo más importante es cuántos están listos para emprender una vez más. ¿Quién está listo para emprender? ¿Quién realmente cree que hay algo que está esperando por usted? Si usted ha emprendido algo o usted alguna vez visualizó sus sueños, visualizó sus metas y tal vez no le ha pegado, tal vez no ha logrado lo que usted quería, quiero decirle que el día de hoy le voy a compartir el proyecto que en lo personal me ha ayudado muchísimo a poder lograr mis sueños, mis metas y hemos ayudado a cantidades de personas y que usted también lo puede hacer. Si usted, ya sea que tenga un empleo, tenga un negocio tradicional, haya estado años en la industria del mercadeo en red, tenga dentro de usted ese sueño, esa meta, las cosas que usted quiera lograr, lo que usted se proponga, familia. Estamos en un punto donde aquí podemos ayudarle a emprender. Así que familia, préstele muchísima atención. En estos 15 años que llevo en lo que es la industria, hemos ayudado a cantidades de personas, hemos ganado millones de dólares en la industria. Quiero decirle, sí, nos hemos caído un montón de veces, sí, nos hemos caído un montón de veces, pero ¿sabe qué? Ha valido la pena porque después de que nos hemos caído, hemos triunfado, hemos aprendido. Así que eso es algo lo cual le va a pasar, pero ¿sabe qué? No hay problema, no sucede nada, simplemente nada más, se cae y se levanta. Y si ahorita usted se ha caído ya suficientes veces, quiero decirle que este puede ser el próximo paso que lo puede llevar hacia el éxito. Si usted lo cree y lo puede visualizar y usted realmente le presta toda la atención a lo que le voy a presentar a continuación. Quiero decirle que hace 5 años atrás conocí precisamente de lo que es esta tremenda empresa, lo que es Sija International. Y quiero decirle, préstele toda la atención porque como emprendedor usted quiere saber obviamente la estructura y quién está atrás de lo que es el proyecto. Quiero mencionarle, el señor Kenneth Brefford, una de las cosas como emprendedor yo quiero obviamente fundamentar en algo sólido, ¿verdad? No quiero obviamente andar obviamente cayendo en cosas que no son realmente legítimas. ¿Por qué? Porque nos gusta emprender en grande, ¿verdad? Y queremos construir realmente en terreno sólido. Fíjese, el señor Kenneth Brefford es precisamente el ícono en la industria en lo que es el mercadeo en red. Él es ya fundador de tres grandes compañías y personalmente le digo no existe hasta este momento una persona que sea fundador de tres compañías en la industria de mercadeo en red y que las tres estén corriendo a nivel mundial. No existe, el único es el señor Kenneth Brefford por esas razones que nos asociamos con él, ¿verdad? Entonces, fíjese, la primera compañía que lanzó se llama Natural Science la lanzó hace 47 años atrás y la compañía sigue creciendo por todo el mundo, súper sólida, es la pionera en la medicina natural. La segunda empresa que lanzó se llama Rich International, sí, la lanzó hace 34 años atrás, sigue creciendo por donde quiera, algunos de ustedes tal vez hayan escuchado hablar recientemente, ya que se le cambió el nombre hace unos pocos años, a Unicity. Bueno, esa es precisamente la segunda compañía que él fundó. La tercera compañía que él fundó ya después de su retiro es precisamente este proyecto, sí, Sija International. Así que familia, cuando fundó este proyecto, una de las cosas como él menciona, no lo fundó porque necesitaba ganar más dinero, no lo fundó porque requería obviamente tener otra tercera compañía, no, simplemente porque descubrió lo que es el árbol moringa o la hipera y aquí es donde quiero que le preste toda la atención, somos la única empresa que tenemos una identidad de lo que estamos moviéndose, como emprendedor queremos tener obviamente algo sólido, alguien que conozcamos, alguien que tenga la experiencia, quien está atrás del proyecto y qué es lo que vamos a promover porque el emprendedor obviamente quiere promover algo legítimo. Fíjese, esta es la diferencia, moringa o la hipera es el árbol número uno sobre la faz de la tierra que tiene toda la nutrición que el cuerpo humano necesita para estar saludable, para lo que fue hecho el cuerpo, para alimentarlo de una manera orgánica. Este árbol tiene absolutamente toda la nutrición que el cuerpo necesita para estar totalmente saludable. Ahora, quiero mencionarle que esta es la identidad de todos nuestros productos. Miren lo que hizo el señor Kenneth, decidió regresar de su retiro, lanzar esta tercera empresa donde todos los productos que se estén haciendo estén hechos de moringa o leitera. Familia, aquí es donde esto se puso tremendo porque sacó a la empresa de donde está el montón de compañías. No lanzó una empresa, no lanzó SIGA International para que fuera una de tantas compañías. Fíjese cómo se mueve esto. Todo se mueve en tres fases, todo lo que tenga que ver con los productos que existen en el mundo se mueve en tres fases. La primera fase es donde está la mayoría de todas las compañías que usted conoce, las que haya usted estado, las que haya conocido y las que le falte por conocer todavía. Ahí está el mundo lleno de productos. Ahí está la primera fase donde hay tanto de lo mismo y lo mismo y lo mismo y ahí están todas. La segunda fase es donde se encuentran unas poquitas compañías que se las puedo contar con la palma de mi mano, así con estos dedos le puedo contar las poquitas compañías que se mueven en lo que es lo natural, que es un poquito mejor calidad. Pero la tercera fase, familia, ahí es donde se está Sija International y aguas con esto, sí, emprendedores, préstenle atención en esto, somos la única empresa moviéndonos en la tercera fase donde está lo orgánico, donde está lo vegano. Por eso es que Sija es la única moviéndose a este nivel, le estamos proveyendo al mundo lo vegano, lo orgánico, esto es el futuro, el futuro, familia. ¿Sabe por qué? Porque actualmente trabajamos con tres generaciones, los baby boomers que tienen de 60 años para adelante que ellos lo que les interesa es la salud y tenemos lo que ellos necesitan. Tenemos precisamente lo que es para la generación X de 35 a 55 años de edad, lo que a ellos les interesa es ganar dinero para salir de deudas, y ganar de deudas hasta acá. Y tenemos un gran plan de pago para poderles proveer para ellos que ganen dinero. Pero ¿sabe qué? Viene algo pero fuertísimo y esto es lo que la gente no sabe. Familia, los milenios de 18 a 35 años de edad, ¿sabe que los milenios son la gente más vegana lo que hay? ¿Qué significa vegano? Vegano es un producto que contiene cero animal, todo es vegetal, todo es puro vegetal. Esto es la mentalidad de los milenios, familia. Y esto es precisamente donde nosotros estamos moviendo en la tercera fase, moviendo todo lo que es lo vegano, lo orgánico. ¿Sabe por qué razón esto viene tan fuerte? Porque esta es la generación que está moviendo el mundo, familia, lo que son los milenios. Y dice una de las cosas, los milenios, su mentalidad de ellos es, ellos quieren un estilo de vida, ellos quieren ganar dinero y cuidar bien de su salud porque no quieren estar enfermos como sus abuelos y no quieren estar quebrados como sus papás. Se dan cuenta, esta es la mentalidad. Y ahí es donde Sija se ha posicionado como la líder, sí, la líder mundial proveedora de lo que es este estilo de vida para todas las próximas generaciones. Así que familia, todo lo que estamos moviendo, todo es vegano, todo orgánico, tanto lo que es aquí, mire, nuestro producto estrella que con esto realmente lo es todo, super mix, más de 5 libras de hojas de moringa orgánica, puestas aquí donde usted le pone una botella de agua, se agita y se toma y usted ahí le está poniendo toda la nutrición al cuerpo que necesita. De esta manera tiene toda la nutrición, se protege en padecimientos, realmente está totalmente saludable. De igual manera, lo que es la desintoxicación, fíjese, todo lo que es la desintoxicación, el té de la desintoxicación que entra en el cuerpo, limpia, se inflama, desintoxica, nada más con un cuerpo desintoxicado y un cuerpo bien nutrido, usted realmente está alargándole años de su vida, tanto se mantiene saludable, usted se siente super bien. Y de equipos, obviamente, ya salen muchos derivados, tanto, fíjese, todo es orgánico, tanto lo que es el quemador de grasa, la cápsula para perder peso, lo que es la energía, las barritas de nutrición, lo que es la planta vegana, fíjese, tenemos la única planta vegana, sí, que es totalmente vegetal, lo que es la proteína, fíjese, todo lo que es la proteína, sí, ahí está, familia, esto realmente es algo único, tenemos todo lo que es la capsulita que suprime el apetito, que controla el estrés, todo lo que es una línea completa de lo que es el área de salud y nutrición. Ahora, rápidamente, familia, todos los emprendedores, movemos cinco líneas, es como tener cinco compañías en una sola, por lo tanto, rápidamente le presento nuestra siguiente línea, es todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, familia, el cuidado de la piel, fíjese, hay compañías que nada más con un solo producto, lo que es el gel milagroso y que no es orgánico, andan haciendo todo su negocio por todo el mundo, imagínense, cuando aquí tenemos en cada uno de nuestros productos, reemplazamos muchas compañías, fíjese, movemos todo lo que es el área de la salud y de todo lo que es el cuidado de la piel, todo lo que son las cremas faciales, todo lo que es shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorantes, jabón para bañarse, jabón para las manos, pero todo orgánico, libre de químicos, el gel milagroso, fíjese, acá está el gel milagroso que le hace el trabajo de siete productos en uno solo, el colágeno, todo orgánico, todo hecho de lo que es moringa y lo que es la fruta del mangostín, esta es nuestra segunda línea, familia, y fíjese, tenemos acá lo que es nuestra tercera línea, la tercera línea, lo que es la industria del aceite, la aromaterapia, mire, hay compañías allá afuera que mueven precisamente lo que son aceites esenciales y que ni siquiera son orgánicos y con eso ellos hacen todos un negocio en todo el mundo, cuando aquí para nosotros es una línea más de las que tenemos, tenemos todo lo que es la línea de aceites esenciales que son olidos, son untados, son tomados, pero todo orgánico, esa es precisamente nuestra tercera línea, familia, nuestra cuarta línea es la industria de los productos especialmente para los deportistas, los que van al gimnasio, que bailan zumba, que quieren estar en forma, que siempre están buscando tener más energía, recovery, hidratante, pero todo de una manera natural y orgánico, imagínense, así que familia, esa es nuestra cuarta línea, por último, nuestra quinta línea, atención emprendedores, familia, porque usted con este sistema se hace millonario, fíjese, tenemos el único sistema que existe en el mundo que le purifica el agua de una manera orgánica, con moringa o leifera, es un sistema portátil que usted lo lleva a cualquier parte del mundo, a su oficina, a su trabajo, lo lleva para donde quiera, no solamente le purifica el agua y le quita todos los metales, todas las hormonas, todos los químicos, todo, sino que también cualquier líquido consumible se lo convierte en agua listo para tomar, así que familia, ahí está nuestra quinta línea, lo que es el sistema del agua, ahora rápidamente familia, hemos visto lo que son las líneas y los productos que estamos moviendo, son cinco líneas por el momento, van a venir más, más, más familia, porque va a llegar el momento que todas las líneas de todo lo que se usa en una casa, prácticamente lo vamos a tener aquí en CIG International, así que rápidamente, atención a emprendedores, y cómo uno puede ser parte de lo que es este proyecto, le voy a mencionar, hay dos tipos de personas, los emprendedores que se están haciendo distribuidores donde la membresía se les da gratis, pero también el que no quiera entrar a hacer el negocio, le damos la oportunidad de que sea el cliente preferido, y de esa manera solamente por estar consumiendo y tener buena salud, pues obviamente ya le abrimos lo que es su cuenta gratis también, ahora fíjense, toda persona activa lo que es su cuenta, la cuenta se le da gratis, activa su cuenta haciendo la compra de uno de nuestros paquetes, tenemos paquetes al alcance de cualquier persona, tanto para el que lo quiere consumir, para una familia que lo quiere consumir, y para el emprendedor que lo quiere hacer en grande, fíjense, cada uno de estos paquetes viene con precio de mayorista, le voy a poner aquí un ejemplo, mire, aquí en la parte de abajo está lo que es el paquete de 330 dólares, el valor es prácticamente lo doble, ese es el paquete básico, le da 250 cuentos, luego aquí está el paquete oro, el paquete mediano, le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos, usted recibiría prácticamente el doble en valor de producto, luego, vamos a ver acá precisamente lo que es el paquete diamante, familia, el paquete diamante le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos, pero con esto usted se está trayendo lo que son las cuatro líneas, ¿por qué? porque de esa manera usted puede probar de todo, no se satura de lo mismo, tiene de todo para que lo pueda usar y lo pueda promover, ¿se da cuenta? ahora fíjese, es una sola vez en la vida que usted pone uno de estos paquetes para que pueda activar lo que es su cuenta, no es que cada mes usted tenga que estarlo, obviamente comprando lo mismo, no, simplemente ya activó su cuenta, es una sola vez en la vida, como emprendedor, para que usted esté calificado para ganar sus cheques cada semana, la compañía, le pide que simplemente haga una compra de 150 puntos una vez al mes, familia, lo que es la nutrición de una sola persona, imagínese, ahora rápidamente les presento aquí lo que es el paquete más popular, el que agarra la mayoría de los emprendedores, familia, está el paquete diamante más popular, este paquete le cuesta solamente 1,490 dólares, le da mil puntos, con eso usted está trayendo lo que son tres paquetes de 330, de 250 puntos, más aparte se le agrega el sistema de agua también, imagínese, es una sola vez en la vida que tiene que agarrar lo que es este paquete, así que familia, una vez que usted decida cuál es el paquete que quiere, usted ya está dentro y tanto como emprendedor, como dueño del negocio, ya tiene su propia franquicia o ya sea que como cliente preferido, cualquiera de los dos, sí, entonces fíjese, una vez que las personas, si la persona se hizo cliente, pues ya tiene su cuenta, puede estar comprando lo que quiera, cuando quiera, usted como emprendedor, préstele atención en esto, fíjese, usted ya sabe que yo quiero hacer el negocio porque yo voy a luchar a darle con todo para construir mi negocio, ganar cheques cada semana, mire, la compañía le da todo el apoyo, todo el soporte, entrenamiento, capacitación, todo lo que necesite, más aparte, membresía gratis, página gratis, su que inició gratis, mantenimiento gratis, su aplicación gratis para que lo maneje desde el celular y otra de las cosas, como emprendedor, usted tiene su propia tienda en línea, la compañía le construye su propia tienda en línea para que pueda estar moviendo su negocio por todas partes en el mundo, en los 70 países en el mundo, usted está listo para ser exportador, importador a nivel mundial y la compañía le paga en dólares en cualquier parte del mundo, imagínese, de eso es de lo que estamos hablando, así de que familia, todos los emprendedores, visualice sus sueños, sí, visualice lo que usted quiere estar ganando cada semana, cada mes, de cuánto quiere usted estar ganando lo que son sus cheques y préstele atención en esto, fíjese, apúntele, sí, ¿por qué? Porque en los próximos minutos, familia, le voy a mencionar cómo la compañía está repartiendo lo que es el dinero, ¿ok? Préstele atención en esto, fíjese, aquí la compañía le va a pagar por darle la oportunidad tanto a clientes y a distribuidores, todo lo que usted tiene que estar haciendo es construyendo y construyendo, construyendo lo que es su organización, tanto de clientes y distribuidores, mire, un ejemplo, aquí ahorita estamos viendo la información, usted como emprendedor, ¿qué debería estar haciendo ahorita? Compartiendo, compartiendo rápidamente este video, mándeselo a todos sus conocidos, todas sus amistades, todos sus colegas, toda la gente de negocios que conozcan, hágale saber, quiero que veas este video para no dejarte afuera, quiero que veas el video y hazme saber si te unes ahorita o te unes después o qué es lo que vamos a hacer, te conozco como emprendedor y no te quiero dejar afuera, así de que mándenle rápidamente lo que es este video, sí, ahora fíjese, la compañía le paga lo que es aquí, digamos el bono inmediato, bono inmediato por cada recomendación es el 25%, digamos que aquí está usted, si usted recomienda a alguien con el paquete básico 250 puntos, el bono inmediato son lo que son 62.50, bono inmediato, próxima semana, la compañía le paga semanal, ¿ok? Luego, si usted recomienda alguien con el paquete mediano de 500 puntos, la compañía le paga rápidamente 125 dólares, si recomienda el link del paquete diamante, entonces usted se gana 250 dólares, familia, fíjese, todos los emprendedores, todo lo que usted tuvo que hacer es que simplemente recomendar, 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 aquí el que más rápidamente se esté moviendo, pues más dinero lo que él le está pagando, 250 por cada paquete que usted está recomendando de 1000 puntos, le pongo un ejemplo, aquí en la parte de abajo puede ver 10 paquetes que recomienda de 1000 puntos, ¿cuántos es para usted? 2.500 dólares, sí, rápidamente, próximo viernes, así que familia, un emprendedor, ¿qué es lo que hace? Un emprendedor se anda moviendo, ¿verdad? Un emprendedor anda dándole, dándole, dándole con todo, ¿por qué? Porque sabe que como emprendedor o su negocio tiene que estar generándole dinero diario, 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 familia, y llega el momento que las 24 horas su negocio le está generando, familia, así que ese es el bono inmediato, ahora, le quiero mencionar que una de las cosas que tiene la empresa, si hija, y eso me ha súper encantado, desde el primer día que conocí lo que es la empresa, siempre ha habido promociones, siempre, sabe que está repartiendo el 50% en lo que es el plan de compensación, y el otro 30% en promociones, promociones, siempre hay promociones, familia, realmente la repartición está pero en grande, así que fíjese, un ejemplo aquí, por cada dos personas que usted le está dando la oportunidad en la misma semana, la compañía le da 100 dólares adicionales, que las personas ingresen con cualquiera de los tres paquetes, son 100 adicionales, 100 adicionales, ¿qué pasa? si usted va por esos 10 de mil puntos, se ganó 2 mil 500, pero son 5 pares, ¿cuánto le toca a usted? Estamos hablando de 500 dólares extra, familia, ¿y sabe qué? Puede estar repitiendo esto semana tras semana tras semana tras semana, porque no hay límites, usted puede estar ingresando todos los que quiera cada semana, así que familia, ahí están lo que son los bonos extras, luego rápidamente, vamos a ver lo que son los residuales, mire, esto me llama muchísimo la atención familia, porque cada día que conozco gente que ha andado en la industria de lo que son los negocios, sí, han construido, han trabajado, pero los residuales no los ven, familia, este es el único proyecto donde los residuales están pero a su máximo potencial, tenemos el 97% de retención en el producto y el 100% de retención en el agua, ¿sabe por qué? Porque el filtro de agua en el sistema se le cambia mes tras mes tras mes y cada mes que se está cambiando el filtro de agua en ese sistema de agua, usted está ganando residual, así que familia, esto es tremendo, porque tanta retención, eso hace que el residual sea súper grande, así que fíjense en esto, ¿sí? Todo lo que usted tiene que hacer es construir dos equipos, nada más el de la derecha y la izquierda y todo lo que sigue es pura profundidad, pero ¿sabe qué? La profundidad es ilimitada, no hay límite, normalmente la compañía le daría el 10%, pero ¿sabe qué? Usted ve este 15%, este es el 50% más de lo que normalmente paga la compañía, ¿cómo es que usted puede calificar para esto? En este momento, toda persona que está entrando con el de 500 puntos o el de 1000 puntos, califica para ganarse el 15% hasta por los próximos seis meses, así que rápidamente le pongo un ejemplo, como emprendedor, usted se está moviendo y le está dando día tras día, tras día, tras día, y cada semana, cada viernes, cada viernes, cada viernes se está cerrando lo que es el sistema, usted se está duplicando, trayendo más emprendedores, más emprendedores, usted trae una revolución en lo que es su equipo, ¿qué pasa cuando usted cerrando con 10 mil puntos cada semana? El 15% es para usted de puro residual, ¿estamos hablando de cuánto? 1500 dólares por semana, ¿qué pasa cuando está cerrando con 100 mil puntos cada semana? El 15% es para usted, ¿cuánto le toca? 15 mil dólares por semana, en cuatro semanas que tiene un mes, ¿cuánto sería? 60 mil dólares de puro residual, ¿sabe de qué? En el momento que usted pare de trabajar, aquí es donde está la diferencia, ¿sí? En cualquier otra cosa que usted pare de trabajar, para de ganar, aquí no, porque aunque pare de trabajar, la gente no para de nutrirse, no para de cuidar su salud y no para de tomar agua, cada vez que él le está tomando un vaso de agua, usted está ganando dinero, así que familia, ahí está lo que son los residuales y les quiero mencionar, familia, esta es precisamente la meta, ¿sí? No solamente el bono inmediato, los bonos extras, lo de liderazgo y todas las demás, sino el residual, familia, que esto está pero súper poderoso, a diferencia de cualquier otra cosa allá afuera, ¿sabe qué? Esto es lo más grande que pueda haber, porque aquí el residual es real, ¿se da cuenta? Así que familia, lo que a ver, le estoy presentando, es como el 50% de todas las diferentes maneras de cómo es que la compañía está repartiendo el dinero, hay muchas otras maneras, pero bastantes familia. Otra de las cosas que les quiero mencionar, lo que es el pago del Mercedes, todo lo que usted tiene que hacer es simplemente el hecho de estar desarrollando, estar construyendo, estar escalando de posiciones, usted hágase oro y cuatro semanas consecutivas como oro, califica para el pago del Mercedes. Así que familia, en lo personal yo lo hice en las primeras cuatro semanas, tenemos mucha gente que estamos apoyando, que lo están, que están calificando para los Mercedes, mire, tengo aquí una tremenda pareja, Israel y Maribel Sánchez, calificados para el Mercedes, así que familia, usted como emprendedor es un hecho que lo puede hacer, te propóngaselo, si lo puede hacer en sus primeras cuatro semanas, en sus primeras dos meses, el tiempo que usted quiera, solamente requiere cuatro semanas estar cerrando como oro. Así que familia, eso es algo que usted lo va a poder estar haciendo, los emprendedores siempre lo pueden hacer. Así que familia, otra de las cosas que la compañía tiene, precisamente las vacaciones, los cruceros, con todo pagado que tiene la empresa, el club de diamantes con todo pagado, eso es parte de lo que son los premios que tiene lo que es la compañía, otra de las cosas del programa de las recompensas. Familia, aquí cada vez que usted está haciendo la compra de algún producto, la compañía le da puntos de recompensa y esos puntos los cambia por producto gratis. Sé que al final usted está ganando todos sus cheques cada semana, más aparte su producto gratis. Imagínese, esto es parte de lo que nos encanta a los emprendedores. Luego, otra de las cosas, fíjese, en muchos y tantos proyectos que vemos allá afuera, hay muchas personas que dependen del que lo ingresó, dependen de que alguien más lo deje avanzar. Aquí no, aquí el que más rápidamente se mueva, más rápidamente está avanzando. Usted puede sobrepasar al que lo ingresó y al otro y al otro y al que estemos ganando más. No hay problema, familia. Aquí el que se mueva es el que más rápidamente llega. Fíjese, tenemos más de 23 posiciones que usted puede estar escalando, familia. Así que esas 23 posiciones ahí están disponibles para usted en el momento que usted arranque, póngase la meta y vámonos a darle con todo, familia. Entonces, quiero decirle, sí, como emprendedor, ¿qué es lo que siempre buscamos? Buscamos la credibilidad, ¿verdad? Buscamos la credibilidad, queremos ver dónde está el resultado que estamos buscando. Entonces, todo emprendedor, después de tantos retos, de tantas veces que se haya caído, después de tantas cosas que le han pasado, ya ha aprendido y como ha aprendido, usted dice, ¿sabes qué? Voy a buscar realmente donde esté algo legítimo, donde esté algo que realmente me muestre los resultados. Familia, aquí están los resultados. Le digo que tengo 15 años en la industria y ¿sabe qué? Nunca jamás había estado tan entusiasmado de estar en un gran proyecto como lo estamos en este momento y hemos ganado millones de dólares. Le quiero decir que después de lo que nos hemos caído un montón de veces, no hemos estado en la industria nada más por estar. O sea, estamos aquí, pero construyendo a su máximo potencial. Así que familia, aquí está parte de lo que ha estado saliendo y quiero mencionarles, ¿sí? que si nosotros hemos ido a levantar lo que son estos cheques, usted puede ser de las próximas personas que los puede estar levantando. Póngase la meta para cuando usted quiere ganar sus primeros 100 mil dólares. usted mismo conoce sus límites, usted conoce sus límites, usted mismo conoce su visión, sus sueños, sí, sus ganas, su deseo. Usted se conoce, usted, ¿qué tan rápido usted se puede mover para ir por sus primeros 100 mil dólares, su primer millón de dólares? Eso depende de usted. Familia, aquí todo el que se mueve obviamente puede estar avanzando. Así de que esto viene en lo que son las tremendas convenciones que ya muy pronto se aproximan y precisamente les quiero mencionar, todo emprendedor quiere estar en las convenciones. ¿Por qué? Porque sabe que ahí hay comida para águilas. Así de que familia, la convención próxima que viene va a ser Orlando, Florida, este 2018, octubre de 2018. Así que familia, usted puede tanto estar en la convención y llevarse lo que es boleto gratis, cenas de liderazgo gratis, todo lo que tiene que estar haciendo es simplemente emprenda. Tome la oportunidad, comienza a emprender, comienza a darle con todo. Mínimo por estar ingresando cuatro personas por mes. Imagínense que son cuatro personas por mes. Un emprendedor los puede estar ingresando así, mire, por día, cada dos días, por semana, como usted quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es el trabajo que hace el emprendedor, estar construyendo, 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 construyendo familia. Así que rápidamente le quiero mencionar cuatro personas y durante lo que es el mes de julio, cuatro personas en el mes de agosto, cuatro personas en el mes de septiembre y usted ya tiene la calificación ahí hecha. Incluso ya desde ahorita ya arrancó lo que es el mes de julio. Así de que familia, ya hay que ir rápidamente por sus primeras cuatro. Entonces, usted puede calificar para esos premios que está entregando la compañía que le entrega todo eso gratis. Así que rápidamente y antes de terminar le quiero mencionar, ¿sí? Cuando uno está emprendiendo, obviamente, en lo que es la industria, ¿qué es lo que uno está buscando? ¿Qué es lo que buscamos? Una persona que esté saliendo de un empleo está apenas aclarando su visión, ¿qué es lo que quiere lograr? Pero un emprendedor ya sabe lo que quiere. Un emprendedor sabe y conoce qué tan grandes son sus sueños, sus razones. Sí, él ya sabe qué es lo que quiere. Entonces, familia, si usted es de las personas que ha emprendido una y otra y tantas veces, usted sabe la importancia de tener esa razón. Quiero mencionarle, esas razones pueden ser que usted quiere eliminar deudas, ya sea que quiere ganar dinero extra, ya sea que tanto para ayudar a su familia, a sus padres, ya sea que quiere pagar esa casa que tiene, comprarse una casa nueva, si aún tiene un empleo, salirse de trabajar y reemplazar rápidamente lo que gane en su empleo. A lo mejor usted quiere ya sea comprar otro mejor auto, pagar la educación de sus hijos, tener tiempo y calidad para su familia, lo que usted quiera. La razón que usted lo hace emprender cada vez que da un paso más hacia adelante, eso es lo que lo va a mantener de pie. Pero una de las cosas que le quiero mencionar y siéntase usted con toda la confianza, estamos en el proyecto correcto, si no nos estuviéramos nosotros aquí familia, quiero mencionarles, no somos novatos en la industria, pero estamos en el proyecto correcto, en el tiempo correcto, para que usted vaya rápidamente y comience a construir sus sueños. ¿Por qué? Porque muchas de las veces perdemos bastante tiempo en estar buscando algo que hacer. Somos emprendedores, tenemos sueños, tenemos metas y estamos buscando que hacer. Pero familia, muchas de las veces nos dejamos guiar por la gente incorrecta, la gente que a lo mejor también está buscando la manera de poder emprender algo pero no tiene algo claro, no tiene un proyecto en sus manos. Familia, aquí, una de las cosas, como emprendedor le digo, tenemos algo legítimo, en una industria legítima donde nunca tendrá fin, porque la industria de la salud y la nutrición nunca tendrá fin. Además, hay muchas personas que hacen negocios en lo que es la tecnología, pero todo lo demás, todo lo que está afuera, la tecnología va reemplazando todo. Le digo esto porque he estado, obviamente, en la industria por años, y ¿sabe qué? Todas las industrias están siendo reemplazadas por la tecnología. Así que si usted está construyendo o ha construido o ha emprendido en algún negocio que la tecnología tenga que ver ahí, entonces muy pronto van a reemplazar lo que usted tiene y muy pronto va a haber algo más que lo habrá reemplazado la tecnología. Así es como va a funcionar la tecnología a un paso tan acelerado que mucha gente no le da alcance. Pero fíjese, la industria de la salud y la nutrición, así como se nutrían hace 2,000 años atrás el ser humano, así se debe de nutrir ahorita y así es como se deberá de nutrir en los próximos 2,000 años. Así que familia, estamos en la industria correcta. Eso es un tip rápidamente así para los emprendedores, para que ustedes no tengan que estar comenzando nuevamente en los próximos 5, 10, 20, 30 años. Simplemente vamos a hacer esto, ¿sí? Hay muchas personas que miran lo que el proyecto y dicen, pero es que ya he intentado tantos y ya he hecho tantas cosas y ya no sé si puedo hacer esto. Mire, le voy a decir una cosa, este va a ser el último, ¿sí? Este va a ser el último, pero dele con todo. Entréguenle el corazón, entréguese con todo. Este va a ser el último, familia. Después de todas las veces que haya emprendido, después de todas las veces que haya intentado, después de todas las veces que se haya caído, tenga toda la fe, levántese y diga, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a hacer, ¿sí? Vamos a darle con todo, pero determínense. O sea, no es de que vaya a hacer lo mismo que he hecho con los demás, que se ha metido y se queda ahí sin hacer nada. No, usted va a ser, usted es emprendedor, usted se va a poner a darle, pégese al sistema que tenemos, porque esta es una de las cosas, no solamente ha visto el producto, sino que tiene aquí precisamente un gran proyecto, no le vamos a pegar el tiempo que le tenga que llevar. Le voy a decir dónde está la clave, el sistema que tenemos. Mucha gente se ha caído, ha fracasado en la industria por no tener un sistema, porque en la mayoría de cosas que se intentan allá afuera, hay gente que está guiando a otros, pero los que van adelante ni siquiera saben para dónde van. Familia, aquí tenemos un sistema, eso es lo que marca la diferencia. Por eso es que aquí, si usted se pega al sistema de educación que tenemos a través de audios, de libros, de lo que son videos, de entrenamiento, de seminarios, de convenciones, todo lo que es un sistema continuo que se le provee gratuitamente, familia, todo lo que es un sistema de audios, imagínese. Así que, usted se pega lo que es el sistema, se comienza a educar, se comienza a convertir en profesional. ¿Y qué cree que va a pasar? Usted va a comenzar a ganar como profesional, usted va a sentar bases firmes en lo que es este proyecto y de aquí para adelante, familia, a construir sus sueños y de aquí no hay ni quien le quite lo que es su visión. Así que, pues, familia, eso es precisamente lo que exige Internacional. Por lo tanto, yo le animo, le motivo, le felicito por estar aquí viendo lo que es esta información y atención a todos los distribuidores. ¿Conoce gente que tenga en la industria que ha emprendido algo? Mándele este video a todos los que nos están viendo ahorita, que por primera vez usted está viendo la información, es emprendedor, ha intentado negocios, ha intentado una cosa, no sé lo que ha intentado, simplemente dése la oportunidad y compruebe si usted mismo que usted puede tener éxito aquí en lo que es este gran proyecto. Sige Internacional, familia, es la líder precisamente en lo que es la industria que estamos moviendo, algo legítimo que aquí estará por los próximos 20, 30, 40, 50 años. Esto es un proyecto para, no solamente para usted, para crear un buen estilo de vida y lograr todo lo que usted estaba buscando, sino dejar un legado para sus próximas generaciones. Familia, voy a tener que salir rápidamente del aire. Lo que le acabo de compartir realmente no lo eche en saco roto, sino que tome la oportunidad, tome acción, sí, pero hay que tomar acción inmediata, familia. ¿Por qué? Porque la gente más exitosa es la gente más decisiva. Así que pues, les felicito bastante cada uno de ustedes. Mándale este video a todos los emprendedores, mándenleselos a todos para que lo puedan ver, que lo analicen una y otra y otra vez. Cualquier pregunta que tengan, aquí estamos para ayudarle. Eso es parte de lo que es el sistema. Aquí estamos los líderes para poderle estar apoyando. Así que familia, bendiciones para todos. Nos estamos viendo en la próxima presentación. Así que todos, antes de terminar, vamos a compartir, a compartir, a compartir, a compartir, a compartir. Comparta, comparta, comparta. La gente se lo va a agradecer. Así que familia, Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima presentación. Gracias. Gracias. Gracias.